Esa hermosa piel que tu cargas va a ser todo mío Me traes bien loco que ya quiero estar contigo Déjate lo explico, soy de su tipo, no soy un conocido pero quiero ser tu amigo Solo déjame mirarte otra vez ¿De dónde eres? ¿En dónde vives? ¿Qué es tu comida favorita? ¿O vamos a pasear a dar una vuelta? ¿Un novio quién es? ¿Dóprependiente? Mejor saber si respeto faltarte Si al contrario pues nomás escúchame Solo quiero conocerte más Quiero ser el único que te va a amar Mi corazón es para ti nomás Deja ser el hombre que tú necesitas Tus primos Deleza Tu sonrisa rinde mi alma Tu cuerpo angélico El color de mis ojos Tiernecitos y con brillo Un poco atrevido si lo admito Si te robo un beso te enojarías conmigo O tal vez me la regresas Al doble Quiero energía La misma vibra No soy un detallista Pero en eso no te fijas Esta noche solo pienso enamorarte Nada me detiene Soy diferente Los rumores siempre se repiten No pierdes No pierdes nada en darme una sola oportunidad Solo quiero ser frecuente más Quiero ser el único que te va a cuidar Tu corazón te lo dice igual Deja ser el hombre que tú necesitas No pierdes nada en darme una sola oportunidad Deja ser el hombre que tú necesitas No pierdes nada en darme una sola oportunidad